Divina Pansión Mujer, mi canción mirar, que de sabor te esperaba allí Mujer, que yo soñé, tú vienes a mí porque te llamé al cantarte así Mágica ilusión, en mis sueños vi Y a mi corazón está latiendo por ti Mística visión, dulce atardecer Rosa, peregrina, divina, mujer, mujer Sobre la llanura, la grisa murmura Mi canción de amor, que diría a tu oído Tremante y rendido Mágica ilusión, dulce atardecer Rosa, peregrina de mi corazón, mujer Mágica ilusión, dulce atardecer Rosa, peregrina de mi corazón, mujer Rosa, peregrina de mi corazón, mujer La noche CC por Antarctica Films Argentina